La comunidad de un sector en Barranca Bermeja denuncian que una IPS instaló de manera improvisada un laboratorio al parecer para realizar pruebas de COVID-19. Situación que preocupa porque el sector es comercial y los residentes en su mayoría son personas mayores de 60 años. En este lote al parecer y por una denuncia de sus habitantes se vienen realizando pruebas COVID-19, tema que preocupa a la comunidad que vive a su alrededor. No estoy de acuerdo con esto porque yo considero que para hacer esta especie de laboratorio debe ser en una parte especializada y muy aparte de la vecindad, que este sector prácticamente es comercial. Entonces, como es comercial, la gente se va a ahuyentar de las compras y de venir a hacerse los servicios que necesitan en este lugar. Para nosotros eso es una falta de respeto a la comunidad. Aquí hacemos el llamado a ornato público, a la alcaldía, a la Secretaría de Salud como tal, para que nos verifiquen y nos miren. Nosotros no queremos que esto funcione aquí, aquí funcionaba un parqueadero. Pero ¿cuál es el llamado que esta comunidad hace a la administración distrital? Hacemos un llamado a la administración para que no improvise. Son directamente los responsables, el secretario de Salud, el alcalde y la gobernación, si llega a haber un rebrote en Barraca Bermeja. No vamos a permitir que sigan colocando laboratorios únicamente para favorecer un contrato de arriendo. En este tema, el secretario local de Salud se refirió a dicha denuncia. Desde la Secretaría de Salud tenemos dispuesto el día de hoy un equipo de auditoría que hará la verificación frente a las denuncias de la comunidad de una IPS que está tomando muestras para COVID, al parecer sin el debido cumplimiento de protocolos. Tratamos de hablar con las personas encargadas, pero no fue posible entablar una conversación y dar respuesta a esta comunidad.